El alcalde Renan Barrera prometió a los habitantes de Ciudad Cauquel que pondrá en funcionamiento la unidad deportiva y el centro acuático que construyó en ese lugar la Comisión Nacional del Deporte y que permanecen cerradas por problemas en sus instalaciones y omisiones en varias tareas. En visita a esos dos lugares, el concejal dijo que en breve permitirán a la gente de la zona entrar a trotar y correr en la pista de tartán de la unidad deportiva, mientras terminan las reparaciones y acondicionamiento del resto de las instalaciones y ponerlas también en funcionamiento. En ese lugar falta instalar vallas, accesorios, canastas de básquetbol, reparar e impermeabilizar techos, colocar extractores de aire, instalar butacas, reparar grietas y retirar la maleza. En el centro acuático solo falta hacer el contacto respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para dotarlo de energía. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar. ¡Gracias! ¡Gracias!